Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Armando Montiel, del CAPI, Capitán Armando Montiel, precandidato a la Diputación Federal por el Partido Verde en el Distrito 12. Señor, actualmente en Celaya, ¿cómo está en seguridad? Pues mira, desgraciadamente en la percepción ciudadana todavía seguimos amaneciendo, y no nada más en Celaya, sino en todo el Estado, con acontecimientos que la verdad nos deben de preocupar y nos deben de ocupar. Supimos en alguna información que se quería hacer una colonia de japoneses aquí. ¿Qué pasó con esos japoneses? Sí, fíjate que la llegada de la Honda y todo lo que contrajo a traer estas grandes inversiones aquí a Celaya, empezaron a llegar los japoneses. Bajo mi particular punto de vista, yo veo que no les dimos esas garantías de seguridad para que pudieran establecerse esa colonia. Perdimos esa oportunidad por el tema de seguridad. Y no me vas a estar de acuerdo conmigo cuando empezaron a haber esos secuestros express que empezaron a tener estas gentes, que tuvieron que irse para Querétaro. Cuando ellos querían hacer una colonia en un lugar tranquilo, tuvieron que irse a la gran ciudad como a Querétaro para poder establecerse. Es el tema de seguridad lo que no nos ha permitido seguir adelante. Capita, ¿podemos tener tranquilidad en Celaya en seguridad? ¿Podemos tener tranquilidad? No. Debemos de ocuparnos, sí. ¿Podemos estar peor? Sí, sí podemos estar peor. Pero estoy convencido de que podemos mejorar. Mira, esta fórmula es todos unidos, todos juntos. Debemos de no nada más esperar a que venga un superhéroe como Secretario de Seguridad y con todos los nombramientos y toda la preparación, sino que es un todo. Es un todo donde debe de participar la sociedad, donde deben de participar los gobiernos, fortaleciendo las instituciones y aprovechando el conocimiento, la experiencia que pueda traer la persona que llegue a ocupar un cargo de tal magnitud, sino por mucha preparación que tenga un Secretario de Seguridad, si no tiene el apoyo de sus gobernantes, si no tiene el apoyo de la sociedad, difícilmente vamos a poder hacer un cambio. Algo que no le pregunté que quiera agregar, Capita. Pues mira, vamos a estar atentos en lo que va a pasar en estas próximas elecciones. Yo invito que nos sigamos cuidando y que busquemos participar en el tema de seguridad. Mi tema es la seguridad. Estoy convencido que unidos lo vamos a hacer. Si queremos jalar cada quien para nuestro lado, no vamos a tener resultados. Y si podemos estar mejor, claro que sí podemos estar mejor y vamos a estar mejor. Gracias por ver el video.